3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos el origen de la vida investigación del origen extraterrestre de la vida hay nuevas explicaciones que hacen alusión al dramatismo cósmico que a menudo se ha asociado a ciencia ficción en su libro nube de vida publicado por los astrónomos norteamericanos fred joel y nc big kram single sugieren que moléculas orgánicas cayeron a la tierra de unos cometas además de que se hayan descubierto meteoritos que contenían sustancias orgánicas los biólogos francis creek y leslie our gal han vuelto a reavivar aquella vieja doctrina filosófica del siglo pasado denominada panspermia que supone que la tierra haya sido deliberadamente sembrada de gérmenes de vida por seres inteligentes de otros planetas más avanzados sin embargo esta teoría pone de relieve otra cuestión importante la panspermia remite la cuestión de los orígenes de la vida a otro planeta esta teoría se robustece con los últimos descubrimientos sobre el planeta marte científicos de la nasa aseguran que el robot curiosity ha encontrado en marte los elementos químicos básicos que podrían haber sustentado vida en un pasado distante el robot curiosity identificó azufre nitrógeno hidrógeno oxígeno fósforo y carbono en la roca los científicos afirman que estos elementos podrían haberse combinado para proveer una posible fuente de energía para microorganismos los ario de términos francis creak fue un físico biólogo molecular y neurocientífico británico conocido sobre todo por ser uno de los dos descubridores de la estructura molecular del adn en 1953 junto con james de watson leslie o urgal nacido en londres inglaterra o urgal se licenció en química con honores de primera clase en la universidad de oxford en 1949 en 1950 fue elegido miembro del magdalene college oxford y en 1951 recibió su doctorado en química en oxford queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en ancor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar y Gracias por ver el video